Yo te quiero así Y el mundo ha de saber Que no viviré Si no te tengo a ti Ahora ya se fue Mi soledad de ayer Pues hoy que te encontré Por fin volvió a nacer En ti viví La amarga soledad La triste oscuridad De una noche sin lunar Mas hoy por fin De nuevo amaneció Porque tengo tu amor Me amarás así Pensando solo en mí Y siempre has de vivir Haciéndome feliz La vida pasará Y todo morirá Menos el amor En mi corazón En mi corazón La soledad La soledad La triste oscuridad De una noche sin lunar Mas hoy por fin de nuevo amaneció, porque tengo tu amor, amor. Gracias por ver el video.